¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Willes! Hoy estamos en Pokémon TCG Que ya teníais muchas, pero que muchas En mayúsculo, así de grande, así de grande Ganas de que trajese esto al canal de nuevo Y por cierto, como siempre Estoy muy bien acompañado Por la voz dulce No, no, no la voz dulce Es una voz también muy bonita, porque es la otra parte De Gaia Storm, estoy con Jonathan ¿Cómo estás? Hola a todos chicos Eh, Lena ha sido Hoy ha habido una baja de Lena, hoy vais a echarla En falta. ¿Ha sido desterrada? ¿Ha sido desterrada? Sí, ha sido desterrada al pueblo Durante Semana Santa Porque tiene bastantes estudios, así que Bueno, sé que la vais a echar en falta Pero ya volverá la próxima semana, me imagino Si no pasa nada Jonathan, si no vuelve Te va a tocar a ti hacer de Lena con la voz Voy a tener que hacer Clases de imitación. Exacto, te va a tocar Hacerlo, ¿vale? Bueno, estamos con Jonathan, que como siempre digo que Gaia Storm Es su canal, que por cierto, lo tenéis abajo en la descripción Que os paséis por allí, que son expertos en TCG Que son los que me han ido a mí, ¿vale? A hacer TCG, lo poquito que sé Es gracias a ellos, ¿vale? Y por cierto, van a subir un vídeo en su canal El cual, porque mucha gente Yo verdad que normalmente yo aquí Es lo que hacemos junto con Gaia Storm Es ver mazos, ¿no? Ver mazos chulos Y los compartimos Y los disfrutamos juntos el mazo Pero mucha gente quiere empezar a veces Aunque hicimos un par de vídeos Elena y yo, que también es Gaia Storm, repito Eso para enseñar Abajo ellos, en su canal Van a subir un vídeo específicamente Para la gente que quiera empezar a jugar Explicando todo pasito a pasito ¿Correcto, Jonathan? Sí, es como una serie que vamos a hacer Que se llama Calle Victoria Que es como llegar a la cima Y ahí explicamos a todos Cómo empezar a jugar Y términos competitivos Poco a poco, cada semana Vamos a meter nuevos vídeos Perfecto Pues ya lo sabéis, chicos Ya están informados, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer Como lo pone el título Creo yo que lo habré puesto Vamos a enseñaros el mazo de Greninja Brick ¿De acuerdo? Es un mazo muy chulo Vamos a buscar partida Y vamos a ver cómo se desenvolupa Se desenvolupa, sí Sí, se desarrolla, ¿no? Es que, ¿sabes por qué digo desenvolupa? Porque en valenciano es desenvolupament Entonces, me he confundido con el valenciano Soy valenciano, lo siento, chicos Es un cuadro Es, se desenvuelve O se desarrolla el mazo, ¿de acuerdo? Va a estar muy chulo, espero Porque cuando visteis el mazo temático de Greninja Os moló mucho el Greninja Y ahora este es el mazo competitivo de Greninja ¿De acuerdo? De la nueva expansión Así que, ¿listo, Jonathan? Adelante, chicos Al ruedo Vale, Jonathan, encontró nuestra primera víctima, ¿vale? A ver qué mazo va a llevar Call of Duty, no sé qué lleva Sí, lleva psíquico con... Con planta, ¿no? Con planta Bueno, vamos a ver qué nos juega Porque... ¡Oh, hemos ganado la moneda! Sí, por fin, de milagro No puede ser, esto pasa... Hemos roto la... Hemos roto la maldición Pues sí, pues sí, siempre la perdemos Siempre la perdemos Bueno, 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 bueno Bueno, la mano no está mal Vale, está interesante Empezamos con Remorite, ¿vale? Lo que pasa es que... Lo gracioso es que llevamos nueve energías Y no sacamos ninguna Hecho, ya está A ver... A ver qué tal nos sale Vamos a ver Y a ver qué tal nos sale el oponente Bueno, bueno No, esto es malo Porque... Menos mal que hemos empezado primeros ¿Por qué? Porque nuestro oponente... ¿Está vengan? ¿Está vengan? No, no Nuestro oponente lo más seguro Que nos juegue Vaiplum Vaiplum, vale Sí, y Vaiplum lo que hace Es cuando está puesto en mesa Mira, ha salido mal Por lo menos algo es algo Bien, bien, bien Tenemos aquí un montón de cosas, Jonathan Un montón Yo me voy a colocar aquí Tenemos Blasco para evolucionar Eh, Artillery Tenemos aquí la Ultra Ball Que es necesaria Por supuesto para evolucionar un Pokémon Vale, pues yo creo que ahora mismo Lo que deberíamos de hacer Es lo siguiente Ultra Ball Por supuesto Para descartar dos cartas Tú dirás Descartamos un Busca Pelea Vale, no le da más falta ahora mismo Y aquí lo complicado es... Yo creo que la ceniza, ¿no? No, no Las cenizas igual a futuro Sí que nos vienen bien Porque si no nos hace el Vaiplum Y si tiramos... Pero bueno Vamos a tirar las cenizas, sí Vale, vale Porque así nos acordamos un Busca Pelea Por si acaso queremos encontrar lo que sea Y nos buscamos un Fraki Vale, vamos a sacar a Fraki Para ir sacando ya a marcha, ¿vale? Sí, totalmente Bajamos a Fraki Lo ponemos, claro Y Blasco, ¿correcto? Bueno, no Espérate A ver Porque podemos... Lo que necesitamos ahora Es robar muchísimo Para que luego Nuestro oponente Cuando nos monte el Vaiplum Pues no... Que el Aiter Lock Que nos va a hacer Porque nos va a dejar hacer objetos Pues no sea tan dañino Vale Entonces Lo que vamos a hacer Es otra Ultra Ball Vale Y en este aspecto Pues vamos a ver Es que es complicada la situación Vamos a tirar el Greninja Break Vale Y el Blasco Vale Y sacamos a... Greninja A ver, vamos a ver Que había El Shaming Shaming, vale Vale, vale Para robar Vale, ok Necesitamos como la vida a mano Vale Y ahora Bajamos a ahí Bajamos el Shaming Y robamos Hasta tenerse ahí Perfecto 4 cartas Ahí estamos Oh, energías Bien Uy, perfecto Yo creo que está bastante bien Vamos a hacer una cosa Dime Vamos a poner Una energía en el Remoray Sí, porque luego Necesitamos descartarlo Vale Vamos a hacer Blasco Al Foraki Al Foraki nuestro Tenemos un Frogadier ahí Sí, sí Lo hacemos igualmente Blasco Vale A nuestro Foraki Sí Y luego vamos a hacer Para terminar el turno Vamos a hacer Busca pelea Sí Y nos cogemos el Blasco Para el siguiente ¿No? Efectivamente Y aparte Y aparte Le metemos la cinta fuerte Al Frogadier No, no, no No hagas nada Al Frogadier Al Frogadier Perfecto Y pasamos turno No hacemos nada ¿No? Eso no Cambia el Pokémon Nada más Si lo tenemos que cambiar Lo cambiamos más tarde Perfecto Acaba el turno Vale chicos Gaia Storm Siempre que En este caso Jonathan y Elena Nos enseñan mazos ¿Vale? Para que veamos Cómo funcionan Este mazo Nunca lo había probado Por eso estoy preguntando Tantísimas cosas A Jonathan Y aparte Quiero que veáis Nuestra misión Tanto Jonathan Como mía Es que podéis ver El funcionamiento Del mazo ¿Vale? Para ver si os interesa Si nos gusta Si os gusta ¿Vale? Y así que voy a preguntar Mil y una cosas Como si fueseis vosotros Lo que preguntáis Porque seguramente Tenéis las mismas Preguntas que yo ¿Vale? Así que eso Si es uno para De preguntar Es así ¿Vale? Es por eso Sí, sí Greninja además Es un mazo Bastante complicado No es algo tan fácil Exacto Como marcha nocturna Que por ejemplo Tiras todos los Pokémon Con ese ataque Y llegas a la Era los Lampers Los primeros Lampers Fuera ¿Vale? Claro Tienes que tirar Primero los Lampers Luego los Luego ya Según como Las condiciones que tengas Pero Es muy fácil de jugar Aunque hay situaciones Difíciles Pero Greninja Sí que es complicada Es cosa mía Las animaciones De las cartas Van mucho más rápidas Puede ser No sabría que decirte Van mucho más rápidas Que antes A ver Vamos a mirar La pila de descartas De nuestro oponente Fíjate como Va todo más Chicos Os prometo que no ha acelerado nada Va así O sea Han actualizado Para que vayan mucho más rápido De hecho antes Esto no se veía Esto de aquí No se veía Esto es importantísimo Importantísimo Correcto No sabéis A veces se te olvidaba Que tenía ¿Correcto Jonathan? Sí, sí, sí No Antes te salía una llave inglesa Y claro Tenías que Cliquear Y que se viese todo Correcto Y era un poco lío Y te digo una cosa Te digo una cosa Jonathan Has acertado Va a ser Baileplume Sí, pero lo mejor de todo Es que con Vespiken Y además Es muy malo eso ¿Por qué? Porque Vespiken Nos hace por dos Nos hace debilidad Es bastante complicado Entonces ahora La situación En la que nos Ha concedido Ha concedido Nos ha dado Nos ha dado Yo lo que creo Que ha pasado Es que nuestro oponente No ha podido conseguir El Baileplume De turno uno Y se ha rendido Claro Ya sabía Lo que se iba a encontrar Vale Bueno, no pasa nada chicos Vamos a hacer otro combate más Para ver si conseguimos Que veáis un poco más En el mazo ¿Vale? Porque aquí no se ha visto Prácticamente nada ¿Vale? ¿Correcto Jonathan? ¿Vamos? Sí, venga Vamos a darle Vale chicos Encontré el segundo rival A ver quién es Es Siquico Siniestro ¿Un Ibeltal? Sí, puede ser ¿Ibeltal? Puede ser Que sea por ahí Yo creo que sí Que puede ser Ibeltal Pero no conviene aventurar Igual nos encontramos Algo extraño La moneda No nos concede Nunca el primer turno La única cara Que vamos a ver En este vídeo Que elijamos nosotros Va a ser la tuya Ya está O sea Nada más Es la única cara Que vamos a ver Bueno, a ver Y no tan Hemos empezado mal Bueno, no A ver Sin básico Ligan El mulligan que nos sale He hecho A ver si nos sale un frack Y ya Que no queremos darle Muchas cartas a nuestro oponente Nada Maldito Seymin Sí, siempre sale No, no Hemos salido bien Tenemos piedra Pómez Y buceo Gol Está bien, está bien Podemos retirar a Seymin Sin gastar ninguna energía Podemos buscar algo ¿Vale? Oh, Zoroark Zoroark ¿Con algo? ¿Qué? Mapa Seguimos A ver qué le sale Energía Se ha metido aquí Vale Yo creo que si Veltas, Zoroark O algo así Bastante sencillito Muy simple Mazo estable Oh, oh Ah, no Pues mira Darkrai 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 Hypno Hypno Lo que hace Cada turno Es como el área 2 Vale Cada turno Los dos Pokémon activos Estando Se pasan a la situación De dormidos Vale Y Darkrai Se aprovecha de esa condición Haciendo muchísimo más daño Entiendo Se parece mucho Al En el juego Ya sabéis chicos Que Darkrai Cuando juegan En base a que Pokémon Está dormido Si no, no hace nada Darkrai Tiene que dormir Con brecha negra Claro, tiene que dormir Vale, si no, no vale Vale, ahí tenemos Vale Pómez a Saimin Sí, piedra Pómez a Saimin Buceo 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 En este caso A Fraki Sí Y vamos a hacer Ciprés No tiene mucho sentido Quedarnos con esta mano Vale Y más sobre todo Con un mazo Que lleva Maxi Elixir Y que puede cargar muy rápido El El Darkrai Vamos a meter Remora y Cifro aquí Vale Va saliendo cositas Jonathan Sí Pero no energía Que no se me da rabia Y pasamos turno Vale Tomar turno Ok Que rabia lo de las energías No sale ni una Ah, que está las 6 ahí metidas en el premio Jonathan Como sube un otro seguro Pero llevamos 9 ¿Esto qué es? Vale Eso es fiesta nocturna Si un Pokémon está dormido Quitamos esa condición Y curamos 30 Vale para ambos Ah, vale Ok Y encima nos hace himno Sí Y no nos va a dormir ya, ¿no? Sí Buenas noches chicos Dice Buenas noches chicos Sí Es un poco creepy la imagen Sí Sí Porque encima como El historio de himno es lo de los niños Y todo eso Sí Buenas noches Pero eso es cierto Sí, sí, sí Hola Dice Eso dice la Pokéde Dicen que Que bueno La Pokéde es un poco Según de lo de himno, ¿no? Que se lleva a los niños y tal Madre mía Bueno Bueno pues nos va a pegar con Simin Para preservar la energía Y sobre todo Hacer el Exil máximo Ajá Bueno, la ha salido Nos permite ver las 6 primeras Las cartas del principio de la baraja Y una Y meter una energía básica Espero que no saque Zoroark Y no saque otro Elixir Porque si no nos mata Ahí está Elixir Vale Que no saque Zoroark Y me vale Vale, ha salido Mira, tiene poquitas básicas Vale Y aquí también tiene algunas Aquí tiene 2 Sí, por eso Tiene ya 4, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah Al Furia Luchadora Nos hace 40 Y aparte Tiene 150 de vida Pero bueno Como se lo va a devolver a la mano En teoría Da igual Vuelta a la bestia Lo golpea Vale Hace 40 Vuelve y bajará Si nos sale una energía Ya, perfecto Vale, a ver Venga, va Una energía, por favor Octillery Mira, no, Octillery está bien Blasco, cinta fuerte Cambio, tenemos de todo Tú dirás Vale, vamos a hacer Octillery Vale, ulcenamos Blasco a... A Fraki, ¿no? Sí, a Fraki Frogardier Eso, a Frogardier, sí A cualquier Fraki De igual Sí, a cualquiera Vale, ulcenamos Vamos a meter cinta fuerte Al... Al Fraki ¿A este? Sí, por si acaso Vale El otro se te va a morir Y luego Octillery A ver si robamos energía Venga, una energía, por favor Vamos, mueve Nada, ¿eh? Bueno, pues... Otro Fraki, ¿no? Otro Fraki Y vamos a poner El Fraki este Que acabamos de meter En la posición de activo Cambio, ¿no? Sí, sí No, no, no No, no, no Tenemos la piedra Pómez Podemos cambiar Cierto, cierto, cierto Retirada A este, ¿no? A este, sí Vale Es que... Sea un poco la víctima Es cierto Pero digo, ya iba a gastar Unas cartas sin necesidad Porque con la Pómez Hace lo mismo Lo de esto de las energías Yo no lo entenderé Llevando nueve Madre mía No nos sale ni una, ¿eh? No, no, no Están escondidas en el mazo Vamos a ver A Bedul Vale Bueno, por lo menos Siempre va a perder mano Claro, claro Porque va a tener menos Bueno Se queda más o menos igual Correo ¿Qué estará buscando, Jonathan? No lo sé Yo creo que Darkrai o algo Porque es extraño Cómo lleva el mazo O Ibel, tal A ver Malamar Malamar O sea, es un poco Ya redundante Ya No te voy a dormir Con el himno Sino con el Malamar Ya también Claro Con los dos Va a dormir Va a hacer buenas noches Chicos ¿Vale? Lo que va a hacer Me imagino A ver Mal Uy, ha pasado Ni siquiera pega ¡Energía! Por fin Vale, ahora sí Sí que sí Cambio Cambio Al Frogardier Sí, sí Al Frogardier Evolucionamos Al Greninja Sí Y mira Nos vamos a quitar Ese... Vale Y ahora Metemos energía Al Greninja Hacemos Octillery Claro Ahí sí Por fin nos salió Una energía, chicos Sí, por fin Otra energía Bien Vale, ahora Tenemos de todo Ahora, Jonathan Sí, sí, sí Tenemos muchísimas cosas Vale, vamos a hacer Yo haría aquí sana Vale Porque tenemos una mano Muy extraña Y no Son cosas que a futuros Nos vienen bien Pero ahora no Vale, evolucionamos Al Frogardier Al que tiene la cinta fuerte Exacto Hemos metido energía Vale, sí Hemos metido energía Pues pegamos ¿Estás viendo los Pokémon? Porque digo Vale, para la ciencia Pero vale Pegamos con puntadas No, no, no Con el segundo Cuchilla, vale Hagámonos Segundo Nos devolvemos la energía Perfecto Pegamos Dorua Va fuera, chicos Vale, ok Y la energía Voy a la mano Premio Elige Abajo El de abajo Venga, este Abajo Izquierda Venga Hombre Bien, bien, bien Si no nos mata Si no nos mata ese Malamar Que tendría que robar Una energía Doble incolora Y aparte Sacar tres caras Vale Vamos bien Pero Malamar es un Pokémon Que me gusta un montón En el juego Y lo que es la ilustración De la carta Está increíble Oh, la alquera Mira que bonito Ya por fin la ha aparecido Mi Pokémon legendario Favorito junto con Zundurus Es preciosa la ilustración Es que me pongo Fruito Ese y Zundurus Son los que a mí me gustan Qué bonito es Darkrai Sí Madre mía Vale, es más Fular, ¿no? Es Fular, esa Sí, sí Una apreciación De la jugada anterior De por qué nos hemos devuelto La energía Si ya matábamos Ese Ese Zorua Vale A ver Lo hacemos más que nada Porque en el caso De que a nosotros nos maten El Grenin No perderla Tenemos energías en la mano Claro, no perderla No perderla La carta Junto con la energía Así perdemos solamente El Pokémon, ¿vale? Vale, a ver Nuestro rival está ahí Cómese un poco la cabeza Yo creo un poco atascado Sí Uy Ha metido dos Nos da igual que nos duerma Vale, vale, vale Y además encima Si mantenemos La situación de dormido En nuestro turno Podemos utilizar su estadio Fiesta nocturna Y curarnos 30 de vida Y quitarnos la condición De despertado De dormido, perdón Uh, ¿cruz? ¿Cara? Vale Vale, se hace 60 Menos mal Vale, vamos, ¿eh? Vale, ahora Evolucionamos al Break Exactamente Vale, vamos a hacer muchas cosas Vamos a hacer habilidad de Greninja Break Para llevarnos un premio A Zorua Descartamos energía A Zorua, ¿verdad? A Zorua, sí, sí Pero Es que por eso es tan bueno Greninja Porque puedes meter tiros A donde quieras Ya se está viendo Se está viendo cómo va el mazo O sea, te das cuenta Con los Surikens Podemos disparar a todos Los activos Y los no activos Con el Surikens de agua, ¿vale? Siguiente Metemos energía Al Greninja activo Vale Eso solamente era la habilidad, chicos No era el ataque Eso era la habilidad, ¿eh? No os confundiros Ya Y hacemos sana Ah, ah No, no Hacemos sana No, no Puede salir Puede salir Sana, ¿vale? Ahí está Sí, para refrescar un poco la mano Exacto, exacto A ver si no sale un Greninja Vale Corre de entrenador Perfecto Tiene que estar aquí, seguro Buceo, vale Mira, una buceo Ya está Ya está, ahí tenemos al Greninja, ¿vale? Vale Lo buscamos el mismo Greninja El que ataca El que no tiene habilidad Es este Este Ese El que tiene puntadas sombrías Que también han nuevas habilidades Evolucionamos a Frogadier, ¿no? Evolucionamos a Frogadier Vale Otro correo Vámonos Ultra Ball Ultra Ball, perfecto Cógela Y luego tenemos al Tilleri también, chicos Para sacar Claro Descartamos Descartamos El Frogadier y una energía Tranquilos Porque tenemos al Tilleri No os preocuparos Y nos buscamos El Frogadier que queda Ahí está, chicos Eh, esto Nos estamos montando el edificio Se está viendo Exacto Se está viendo Se está viendo cómo va Se está viendo cómo va El mazo Y ahora Al Tilleri Vale Al Tilleri siempre va a ayudarnos A reflejarnos A robar, ¿vale? Hasta 5, ¿vale? Si no me equivoco Ahí está 5 Mapa, mapa Para ver nuestros premios ¿Vale? Ahí está, mirad Bueno, tampoco había tanto Un Frogadier Se nos ha quedado ahí Atacamos Atacamos y nos devolvemos la energía Cuchilla de luz lunar Atacamos Y le damos a que sí ¿Vale? Por si no mata a ese ninja La energía No perderla Y perfecto Porque encima Estamos en una posición muy buena Ahora ya Tiene que sacar muchas caras Para matarnos Me está gustando Me está gustando mucho Porque está viendo los mazos Está viendo al Al Greninja Brick Tenemos al Greninja aquí Forrader por ahí Otilleri ayudando Bien Y encima está viendo un mazo Que también es relativamente nuevo Porque el de Darkrai Con Hypno También se está viendo bastante Sí, ha salido en Turbo Limite Y eso son Todas cartas nuevas ¿Vale, chicos? Todas Fiesta nocturna Todo es nuevo ¿Vale? Por cierto, la ilustración De fiesta nocturna Es increíble Porque tiene Pokémon De la noche Umbreón, Crobat, Wee Miles ¿Vale? Mola mucho Mesaña Que como mola Me gustan mucho Estos aspectos Me encantan De TCG En serio Me encanta Las ilustraciones Son Sí, sí Son brutales Abedul Venga, una cruz ¿Te imaginas? ¡Una cruz, Abedul! A ver si sale la cruz Venga, una cruz y lo más cuatro solo ¡Toma ya! La estaba invocando yo ahí Estaba invocando la cruz Por favor, a lo mejor no os concedí Ya se retire Ya no quiero jugar más Ya verás, ya verás Puede ser, ¿eh? De igual, si se le decía A mí me da igual Se ha visto perfectamente Nuestra Ha hecho un maquiavélico ya el plan, ¿eh? Sí Ya, ya me valdría Tenemos todo montado ya Claro, ya no valdría Lo tiene muy complicado Nuestro oponente Venga, quédate, por favor Quédate Nosotros siempre luchamos hasta el final Tú también Quédate Eh, chicos Os lo prometo Es muy difícil encontrar una partida Que se pueda ver algo el mazo Porque en el online En el físico Está clarísimo que sí Pero online enseguida se retiran Se van enseguida Y da rabia Da rabia Porque yo no No lo hago yo ni en la 3DS Porque lo hacen ellos aquí en el online, ¿no? Es que me da rabia eso Bueno, ahí está Nuestro oponente Hace unas cosas muy extrañas Pudiendo utilizar la habilidad de mal a mal No la utiliza Prefiere dormirte con Buenas noches, chicos Uy, uy Uf Bien, 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 bien De la que nos hemos librado Uf Y nos hemos despertado Sí, sí, sí Una más se nos mataba, ¿eh? Ahora a meter tiros Exacto Vale, vamos a hacer Shuriken de agua El primero, este Sí Al malamar Al malamar que está ya puesto aquí Ahí va el primer tirito, ¿vale? Que le quitamos bastante Un tirito de 60 de vida Sí, ahora vamos a hacer Buceo vol Ay, perdona, está aquí Estaba empanado Vale, buceo vol Ahí, mira, no hay nada Vale, pues Remorite Es que me he equivocado yo No, no me acordaba ¿Bajamos Remorite? Sí, bajamos Remorite Vale Vale, a ver que ahí Vamos a meter energía al A ese Sí, al Greninja Al activo Vale Sí, al activo Y vamos a hacer Octillery Aquí hay energías De agua, ¿eh? Ah, pero Vale, vale, vale Sí, pero ¡Oh, lo sabía! Va No, a ver Es que lo tenía muy complicado Estaba claro Estaba claro Ya era fuerte totalmente Está claro, chicos Porque Lo que te estaba diciendo Estaba ya todo montado Tenemos a un Greninja Tenemos al otro también El Turobrick Que estábamos ya buscando Más de Octillery para robar No era tan correcto Estaba ya todo muy Sí, estaban ya Si moría este Greninja Había otro acechando Ya la pesadilla empezaba Estaba ya increíble Claro, se ha visto ya Se ha visto cómo funciona el mazo El potencial que tiene Y eso que No hemos montado más Greninja Porque Imaginaos La cantidad de tiros Que hubiéramos pegado Y la cantidad de premios Que nos hubiéramos llevado Ahora lo que vamos a hacer Es enseñaros cómo está hecho Cómo está construido la baraja ¿Vale? Para si os gusta Podéis hacer la baraja Y aparte vamos a comentar También más específico De qué trata el mazo ¿Vale? Vamos, Jonathan Vamos Perfecto, venga, adelante Vale, chicos Esta es la baraja De Greninja Brick ¿Vale? Como veis Hay un montón de Froakies Aquí, ¿vale? También están Los Froakies Lógicamente Greninjas Greninja este Y Aparte Ya llegaron los Brick Los Brick están Están, están, están ¿Dónde están? Aquí, ¿vale? Veamos Ahora tienes que girar el cuello Para leer O sea, tienes que girarlo Porque está hecha así la carta, ¿vale? Aunque luego se ponga De otra manera Está hecha así la carta Bien ¿En qué consiste este mazo? Aunque ya habéis visto Unas mini partidas Porque la gente no para de pirarse Os lo prometo Que es muy difícil encontrar Una partida que se vea Más o menos decente Porque se piran al minuto incluso Hemos encontrado una de 5 Y otra más o menos de 10 minutos El cual se ha visto Cómo funciona el mazo Sobre todo la segunda, ¿vale? Pero aparte vamos a comentaros De qué va el mazo El mazo consiste Si me equivoco me rectifica ¿Vale? A ver si ellos lo han cogido Sacamos todo el rato Lo antes posible A los Frogadier ¿Vale? Duplicamos los Frogadier Con esta de aquí Va a sacar más Frogadier abajo ¿Vale? Con el ataque que tiene Y en seguida sacamos A los Greninjas Este Pega mucho Pega con luz de un área Y devuelve la energía ¿Vale? Nunca la podemos perder La energía que tiene ¿Vale? Y aparte otro apunte Su primer ataque Puntadas sombrías Que permite hacer Es como si hiciéramos una bruja O sea Le quitamos las habilidades A nuestro oponente En su turno Eso nos viene muy bien Como si fuese A ver Como diría yo Un Trevenant Para habilidades No, no Un Goufet Para habilidades Con los objetos Pero en este aspecto Quitamos las habilidades ¿Como Goufet? ¿Cómo? ¿Como Goufet? Sí, como Goufet Como Garbodor Igual Exacto Es como que no dejamos que Por ejemplo Si nosotros hubiésemos hecho Puntadas sombrías Ellos si tuviesen Un Octillery La habilidad esta Que veis mal o veis mal No podrían utilizarlo En ese turno ¿De acuerdo? No podrían Y aparte Y tampoco No puede ver con Shaming Ni con nada Claro, tampoco puede hacer Un Shuriken de agua Nada Anulamos eso Montar a los Greninjas ¿Vale? Igual que el Brick Porque también tiene El Shuriken de agua gigante En este caso Y golpear a cualquiera Que esté en el tablero De igual que sea Los que estén activos O como que está atrás En la mano No importa Lo golpearíamos Con los Shurikens Tanto claro Ya salen Y si O bien lo debilitamos O bien ya sale El Pokémon siguiente Muy tocado ¿Correcto Jonathan? Claro, sí, sí Lo que nosotros hacemos Con Greninja Es al coste de una energía Agua Que es súper fácil Muy fácil Descartamos una energía Y el Brick Hace seis contadores De daño Este que estás ahora mismo El de Shuriken de agua Hace tres contadores Imaginaos chicos La cantidad de daño Que podemos hacer Con un Greninja Break Y otro de estos De los de Shuriken de agua Que podemos matar A un X en un turno Y además Combinándolo con el otro Greninja El que ataca muy fuerte Podemos hacer muchísimo daño En un turno Y aparte luego tenemos A los Blascox para ayudarnos Las Ultra Como siempre Eso ya sabéis Esto ya es del libro de cocina Tienes que saber estas cosas Porque hemos dicho muchas veces Los Aiminan Que sea uno en un mazo Es necesario Aunque esté para emergencias Como es el caso de este ¿Vale? Se previene bien Lo busca peleas También la buceura Nos permite encontrar Cualquier Pokémon de agua ¿Vale? O sea para encontrar rápidamente Frogadiers Frogakis Lo que necesitemos ¿De acuerdo? Las cenizas Recuperamos Cartas de cartas de descartes Es muy importante aquí Porque el mapa El mapa que es curioso Es para ver los premios Y robar lo que más necesitemos Lo que hace es que si tiene una herramienta unida a él Niega todas las habilidades En el campo Con cero Quitamos a esa habilidad Con ese objeto Correcto Vale Ya lo entiendo Si no perdemos Está actualizado el mazo ¿Vale? Y tengo que daros un aporte muy importante Este mazo es muy top Este mazo ha llegado a ganar torneos Jonathan En Madrid Dos torneos correctos Con este mazo Si no me equivoco Este mazo tira bastante bien Y yo creo que planta cara al metagame actual Chicos Este es el mazo de Ninja Brick Espero que os haya gustado muchísimo Y ya sabéis Y repito Que abajo en la descripción De este canal de Gaia Storm Para que os paséis por allí Le dais muchísimo amor Y que aprendáis un poquito más en TCG Porque este mundo a mí me encanta Aunque yo me considero Que acabo de arrancar Y algunos conceptos ya me los sé Otro me está costando ¿Vale? Pero Jonathan y Elena Que son Gaia Storm Siempre me tienen Me dan inyecciones de actualizaciones En TCG Y estoy siempre vivo ¿No? Digamos Hasta el día Estoy al día Estoy al día Correcto Así que nada Jonathan Muchas gracias por acompañarnos En estas partidas De Ninja Brick Y por dejarnos el mazo Para poder verlo Perfecto Muchísimas gracias a ti Blesu Por mostrarlo a los chicos Y espero que os haya gustado Que el mazo Tira bastante bien Y es muy potente Es muy chulo Encima que la Ninja Que os encanta la Ninja No me digáis que no Así Jonathan Es encantadora Es el inicial perfecto Es muy bueno Así que chicos Nos mandamos un fortísimo abrazo Os queremos mucho Y hasta cuando Jonathan Hasta siempre chicos Chao ¡Suscríbete!